Bueno, ustedes pueden seguir escribiéndonos al Facebook, que estamos pendientes ahora mismo. Así que sigan. Nosotros estamos de regreso en Flash Aso VIP y la que también regresa al escenario del espectáculo es Yolandita Monge. Y no sé tú que eres como una enciclopedia ambulante de la música. Cuéntame cuál es tu canción favorita de Yolandita Monge. Bueno, yo creo que Yolandita batió récords con El Amor y que me parece también que es la favorita de mucha gente, del público. Pero ¿por qué esa canción en particular? ¿Qué tú estabas haciendo? Porque te veo con una sonrisa. ¿Qué tú estabas haciendo cuando tú la escuchaste? Yo creo que a la gente le gusta cuando dice y te deja hecho piedras. ¿Y eso estabas haciendo tú? Bueno, mejor vamos a ver la entrevista que puso frente a frente a Milly con Yolandita una vez más. Así que chequéala. Y a dos que se llevan de maravilla. ¿Vienes a celebrar tu cumpleaños a Puerto Rico? A celebrar mi cumpleaños, a celebrar mi natalicio. Yo no cumplo años, no creo en esos números. Yo celebro mi natalicio el 16 de septiembre, pero antes del 16, el 11 de septiembre, estamos celebrando 20 años de iglesia. En la vida de Yolandita Monge, te han metido en muchos líos, ¿verdad? Te han metido en muchos líos. ¿Qué opinas de eso? De la gente que sí utiliza los escándalos para vender y para tratar de empujar su carrera. Eso tiene una vida corta. Eso tiene una vida corta porque, ¿sabes lo que pasa? Que a mí eso me desagrada. Yo soy la peor persona para preguntarle sobre eso porque es algo que me desagrada. A mí no me gusta la mentira. Entonces, partiendo de eso, que siempre he sido un artista verdad, un artista que entrega lo que tiene. Esto se convierte en un arma de doble filo porque mañana se te va a revirar todo eso. Tú no puedes hacer una carrera montada en una escalera o en algo que se va a caer en cualquier momento, que se va a desplomar en cualquier momento. La gente pensaba que no ibas a durar con Topi. En un momento dado la gente dijo, diache, no van a estar tanto tiempo juntos, llevan un montón de tiempo juntos, sigues con esa cruz. ¿Qué opinas de esa cruz? Esa es la cruz más dulce que me ha tocado a mí llevar. Quizás él lleva la peor parte porque yo no soy nada fácil. Lo sabemos. Sí, yo misma a veces no me aguanto. Voy a hacer una tercera boda. Voy a hacerte una tercera boda. Él no quiere. Porque dice, ya yo me casé contigo. Me he casado demasiadas veces. ¿Va a ser cerca para poder ir? Sí, va a ser en Puerto Rico. No puede ser allá. Tú sabes que yo soy como el coquete de aquí. Y una boda, pero esta vez la quiero, por la iglesia católica. Que me puedo volver a casar porque mi primer matrimonio por la iglesia está nulo. Está nulado por mentir. Las cicatrices de todas las cosas que le han pasado a Yolandita, ¿cerraron bien? No, no. Pero me he aprendido a caer con una elegancia muy grande y me he aprendido a limpiar las rodillas y la tierra de las rodillas con mucha elegancia. Pero hay cosas que no, hay cosas que nunca se van a borrar. Hay heridas que nunca, nunca van a cerrar. ¿Qué canción cantarías con algo como esta? Cuando termine un amor. Hay canciones incluso que tomaron otra dimensión y que he dejado de cantar. Pero las voy a cantar en este show. Voy a hacer un esfuerzo muy grande para cantarlas en este show.